Habrá gente, Dios habrá, que habrá gente. Vamos a tratar de, hola, le doy la bienvenida a todos. Me acuerdo de hacer un evento en vivo porque soy así, porque quería festejar el día internacional del libro, contarles un poco que estoy leyendo, darles algunos motivos y motivarlos justamente a que lean de alguna u otra manera. Así que primero vamos a avisar a todo el mundo que acá estamos en vivo hablando de libros. Y ya por lo tanto acá, miren, que así, porque está buenísimo hablar de libros, es un embole hablar sobre libros. Así que pensé que alguno esté. Vamos a ver si, ¿dónde habrá más gente? Porque lo avisé medio por ahí. Pero lo vamos a poner acá y si no les cuento, les cuento cosas que me parecen interesantes. En vivo. Bueno, ¿cómo andan? Espero que andan todos muy bien. Vuelvo al vivo acá. Acá estamos. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, yo hoy quería tomarme un ratiquito, me iba a ir a bañar, pero en general no me iba a bañar, para contarles sobre, ah, festejar, celebrar con ustedes el día internacional del libro. Creo que me le va a ver los dientes o me quedó pintado con el lindalabio. Bueno, quería contarles o motivarlos a leer. Sé que mucha gente a veces me escribe y me dice, no tengo tiempo, no sé por dónde empezar, tengo motivos libros y entonces no leo. Y quería contarles un poco qué estoy leyendo y por qué creo que hay un libro esperándote para cada persona, no importan las objeciones que pongas. Entonces, uno, famoso, no tengo tiempo. Para el no tengo tiempo, lo mejor es leer cuentos o poemas. Así que, por ejemplo, yo acá vengo dando vueltas el otro día a fin de charla de Fabián Casas, que me encantó. Tengo para dar un, tengo que hacer un video más sobre otro libro que leí de él. Así que, poemas o cuentos o libros cortitos son libros que están hechos para cuando alguien no tiene mucho tiempo. Y están hechos para que te enganches y para que lo puedas poner en cualquier lado y lo lleves con vos y estás todo el día dando vueltas o lo que sea. Así que, si no tenés tiempo, mi solución es que leas poemas, libros de cuentos. Especialmente de autores contemporáneos. ¿Por qué? Porque la lectura últimamente se hizo como mucho más liviana, te va a hacer mucho más fácil relacionarte con ella y no te vas a atorar. Si empezás a leer Shakespeare, es probable que te empieces a cansar en algún momento. Dos. Marina, ando por todos lados, odio llevar libros. ¿Qué hago? Para eso tenemos esta solución. Que a ti les va a gustar a todos. La solución para la dama del caballero. ¿Por qué no estoy viendo los comments? Es re triste. A ver, ¿por qué no veo el comment? Muy mal. Bueno, no sé por qué no veo el comment. Bueno, muy mal, no me gusta no poder ver el comentario. Bueno, ¿por qué creo que lee digital? Y ya sé que van a estar los fundamentalistas de la vida, donde me dicen a mí, eh, tocar el libro me hace feliz y la textura del libro y todo lo que ya sabemos. Y a mí me encanta. Yo la verdad que leo de todas formas. No, no le discrimino a la cosa. Porque creo que, porque acá está. Ahí está, Juliana, feliz día. Ahora vi tu comentario. Muy bien. Entonces, yo creo que en general uno se tiene que adaptar a, si tenés ganas de leer, lo que te cierra y te conviene en este momento. Yo leo mucho por el Kindle. Este es el Kindle. Es muy livianito. Entra en cualquier lado. Está, en teoría, hecho de una pantalla que es fácil para leer. Tiene como una lucecita. Entonces, si lees a la noche, él y otra persona no lo molestás y vos podés leer igual. Y la batería le dura como semanas. Entonces, lo cargas una vez y lo podés usar todo el tiempo en el de que ya el cargador ni nada. A mí me gusta mucho. Funciona. Para libros de Amazon que van a andar bien. Y si no, si está en formato PDF o en e-pack, te lo mandás y también lo podés leer. Entonces, si alguien tiene un PDF, te lo mandás y lo empezás a leer de acá. Ojo, también voy a leer de acá, pero no tengo mi celular. A ver, en el celular está la aplicación del Kindle para leer o una que se llama e-book reader o cualquiera. Entonces, hay gente que lee desde el celular, desde la tableta, desde el Kindle. A mí me gusta. Me sirve para a veces que no llego a comprarme el libro o no tengo el dinero para comprarme el libro. Me parece que es una opción para aquellos que viajan un montón. Entonces, sacás el celular, sacás la tableta, sacás esto y te pones a leer. Para las noches, para aquellos que les gusta leer de noche. Es muy liviano y obviamente tenés un montón de libros acá acumulados y no pasan nada. Así que, amíguense los que nunca probaron leer digital. Está muy bueno. Están los formatos adaptados para que se pueda leer muy bien. Y resuelven un problema. Así que, si viajas mucho, si andás de acá para allá, esto también te puede servir. Bien, ¿cuál es otra objeción? Marina, me gusta leer varias cosas a la vez. Está perfecto. Leé varias cosas a la vez. Avanzá. Yo creo que igualmente, o sea, soy una fan del multitasking, pero las cosas se hacen de a una vez. O sea, no podés leer tres libros a la vez. Aunque estoy ya con tres libros a la vez. Así que ahí les doy la bienvenida a todos los que van cayendo, van cayendo gente al baile. Me gusta, me gusta, acá le doy todos los comentarios. Muy bien. Entonces, si te gusta leer más historias a la vez, lo mismo. Lo que se puede servir, para no confundirse, es que sean historias muy distintas. Entonces, podés leer una novela, podés leer cuentos, historias, algo de terror y algo de la vida cotidiana. Entonces, podés seguir las historias, no se te pierda en el hilo. ¿Qué otra cosa? Marina, me gusta hablar de libros del Cleo. Bueno, bienvenido. Unite a cualquiera de mis páginas, al grupo o a los videos en YouTube. Y armá un propio club de lectura. O júntate con algunos amigos y decís, este libro está genial y nos juntamos a leerlo. Lo que está bueno de leer en grupo, que es lo que me pasó la última vez, que tengo que hacer el video pendiente. El libro que no me gustó. Me van a ver sufrir en ese video porque no le quiero decir, no le quiero decir, está directo. Es un libro que me costó mucho. Y solo lo terminé porque estaba en un club de lectura con un montón de amigos y realmente había un parque que lo habían leído y era como, bueno, estaba bien, lo voy a leer. Si estaba sola, lo abandonaba. Pero independientemente de eso fue linda la experiencia porque uno se junta y nos hicimos un montón de análisis de por qué no nos gustó, qué nos gustó, qué personaje sí, qué personaje no, qué le cambiaríamos, cómo jugamos con el final. Y todo eso mientras tomamos cerveza y comemos pizza. Así que es una buena actividad. Es una actividad que suena analógica y está buenísimo. Y pueden hacer eso. Para empezar, se pueden hacer, para empezar con un club de lectura, empezaría con libros cortitos, cosas de que nos pasen más de 20 días porque ya lo pueda leer y que lo pueda acceder. Por ejemplo, el que estamos leyendo ahora, y ahora voy al paso de lo que estoy leyendo ahora, el que salió sorteado en uno de mis clubes de lectura es este, que se llama Amelie Knotbon, Estupor y Temblores. Y lo que hice es algo muy malo. Estaba en la casa de mi amiga y me traje su ejemplar. Así que por ejemplo, mi amiga, todavía no puedo empezar el libro porque yo lo tengo acá. Pero uno de nuestros amigos ya lo pasó por PDF, así que lo tengo acá también. Este es un libro muy corto, lo empecé a leer, me gustó, me pareció, me pareció como con mucho ritmo. Así que es muy interesante la historia de esta autora. Es una autora que escribe, creo que es, escribe cuatro novelas en el año, una la publica, tres las borra. Esta sí, como me pareció muy interesante esto de este amor por el que la historia sea la mejor y que no sé qué, que me gustó. Y lo poco que leí me gustó. Otra cosa que estoy leyendo, ah, vamos a hablar de algunos mitos de la lectura. No, porque leer cómics es de chicos. Mentira, las cosas más intensas que leí las leí en un cómic. Hay cómics para todo. Sí, están los cómics de superhéroes, están los cómics de Batman, Superman, de los Avengers. Pero también hay historias de cómics muy interesantes. Hay cómics que han ganado premios muy famosos. Ya saben que tengo a Batman, pero no solamente a Batman, están Maus, que fue una de las grandes críticas de un cómic que salió para criticar o tratar de explicar la situación en una guerra y cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial. Hay cómics para todo. Y lo bueno de los cómics es que es muy dinámico. Entonces, uno compra y a medida que va pasando, se te pasa muy rápido y le diste algo y te queda una idea para pensar. Te invito a que te amigues con el mundo de los cómics. Hay de todo, Googlea, hay éxitos, hay cosas que empiezan y terminan. En el mismo día, yo dentro de las cosas que tengo y para apoyar a los autores argentinos, tengo esto que me lo prestó una amiga. Me lo prestó una amiga que se llama Tengo unas flores con tu nombre, guía práctica de sororidad. Ya saben que estamos con el feminismo al palo. Y es muy cortito. Y lo bueno de esto son mini historias ilustradas. Miren qué lindas las ilustraciones, me encantaron. Mucho, mucho. Así que esto se lee en nada. Te vas a tomar un café, te encontrás un momento para vos y te leíste esto. Y la misma dibujante, Jarmín Varela, tiene este cómic que también lo quería leer y me lo prestaron, que se llama Guerra de Soda. Y miren, es muy divertido cómo está dibujado. Entonces, a mí me hace formatos distintos. Si vos me decís, a mí muchas letras me aburren, me ponen nerviosa, el cúmulo de letras, las puntadas, me pone mal. Hay otros formatos que pueden funcionar, fanzines, que son mil libertitas, revestitas así, con una historia que empieza y termina. Hay cómics, hay muchísimo. Así que vayan a las ferias locales. Entonces, ahora viene la Feria del Libro, el gran evento. Es una locura, locura, locura. Pero, más allá de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, hay muchas ferias locales que ocurren en la provincia de Buenos Aires, en el público donde ustedes. Ven, vayan, vayan, acudan a esos eventos porque son eventos donde uno puede encontrar editoriales más chiquitas, publicaciones de gente que está empezando o gente que está tratando de darse a conocer. Y siempre es bueno aprovechar, apoyar y aprovechar al artista amigo. Bien, maten a un extranjero. Buenísimo, tengo unas flores con tu nombre. Muy bien. ¿Tuvo que ver la ladrona de libros en esta cosa recomendación? No. Te voy a contar quién tuvo que ver. Es una amiga mía que es la que hizo este pantín que se llama Silvana, que es Medioma del Pap, que quiero hacer un video particular sobre esto y vamos a hablar de este pantín que está buenísimo. La conocí por Twitter, a Silvana, es una dibujante y es muy piola. Y ella me invita a sus casas y me dice, mirá, tenés que leer este y este. Y hace un montón que tengo ganas de leerlo. Bueno, la editorial es justo la que está acá, mantén al mensajero, búsquenlos. En la historia del libro siempre se juntan las editoriales chiquitas, todas juntas, así que busquen y anímense. Son precios muchísimos accesibles que comprarse un libro de otros autores y es darle una oportunidad a autores que están adaptando de difundir lo que hacen y se van a sentir muy relacionados porque es gente de tu propia voz, o sea, de esta generación, de este momento. No te van a aparecer palabras raras como te puede aparecer en un libro que tiene 150 años atrás escrito. Bien, ¿qué otra cosa les quería contar? ¿Qué estoy leyendo en este momento? En este momento, ah, quédense los que se queden, no se vayan porque si se quedan, si hay más de 10, hago un sorteo. Porque si hay menos de 10, se me aburre, pero si hay más de 10 personas, hago un sorteo, así que hay que entrar porque agarré un libro para el sorteo. Bueno, ¿qué estoy leyendo en este momento? En este momento, y también para desmitificar, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, mucho, 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 mucho. Ya saben que estoy haciendo un taller de distopías, el beta tester, que es mi primer taller de distopías. Entonces, hay algo bueno y malo que ocurre en esto. Primero, son los beta tester. Va a ser gratuito y va a ser los jueves a la mañana, cuatro clases. Y vamos a estar hablando de distopías, unas historias que a mí me gustan mucho, mucho, que me hacen muy feliz. Pero además de hablar, la idea es haber un ejercicio para que ustedes puedan escribir o la estructura de una futura novela, o una pequeña historia, o al menos imaginarse su propia distopía, que vamos, vamos, en el mundo todo, nos merecemos imaginarnos nuestra propia distopía, si no, ¿para qué estamos acá? Así que si te interesa, después mandamos un mensaje, empieza este jueves, ya estamos cuatro, es virtual, a las 10 de la mañana en Argentina, porque eso es lo malo. Lo bueno es que es gratis, lo malo es que lo hice en un horario que me sirve a mí. Y la idea del beta tester es que ustedes me den mucho más feedback, y en base a eso, si Dios quiere y el universo me acompaña, podemos hacer más, me gustaría hacer más versiones de este curso de distopías, e ir sacando y poniendo, porque la verdad que hay tantos libros al respecto, que, digamos, no puedo hacer ni el taller lleno de libros, entonces tengo que ir como poniendo, sacando y todo eso. Bueno, de ella hice. ¡Ah, y acá está la ladrona, la ladrona! Bueno, justo voy a avisar, hablando de leer en conjunto, y para aquellos, y como dándole a buena fama a los libros para chicos, a las historias de ciencia ficción, y a esos que te dicen, o sea, aún tiremos abajo todos esos mandamientos aburridos de, hay que leer libros de literatura de verdad, hay que leer libros que te gustan, punto. Los libros que funcionan son los libros que a ti te gustan, no hay literatura de verdad, no hay literatura alta, baja, entonces es un chamuyo que dejé un blog de los que hicieron letras. Nosotros acá, que somos los que leemos, leemos y leemos libros que nos gustan, fin. Segundo, ¿los cómics son para chicos? ¡Mentira! He visto cómics súper interesantes y ya lo conté. Tercero, hay ciencia ficción. Es re aburrido. No, ciencia ficción es el espacio donde uno a veces puede generar críticas profundas a problemas que tenemos en la vida diaria y que tal vez no lo podemos resolver de otro lado. En este momento estoy leyendo este libro, que estoy muy cerca, muy cerca de terminarlo, que se llama Momo, que es del mismo autor que escribió el estrés sin ti. Y nos vamos a juntar con la ladruna de libros, con mi amiga personal, Eli, y vamos a hacer un especial de este autor, que hoy estaba googleándolo porque no me moría. Yo en general trato de no saber nada hasta que no termino el libro y después googleo. Pero la verdad que me copé tanto con la historia, me faltó un cachitín y quería saber más de este señor que me pareció fascinante. Entonces, nada, es una hermosísima historia, hermosísima, hermosísima, súper inspiradora, empecé a reflexionar un montón. Así que, ojo, empiecen a mirar. Los que les dicen que no funcionan, a mí no las cosas de otro lado que tal vez se ven distintas. Así que estoy leyendo este. Ya les conté que en mi otro club de lectura, estoy en muchos clubes de lectura, estoy en un error, estamos leyendo a esta señora que voy a, prometo, practicar su apellido, Nocton. Para mí se debe decir más cool que Nocton. Bueno, estupor y temblores. Dicen que es medio teográfico. Lo poco que leí de este libro también me gustó mucho cómo está escrito, con mucha frescura, con mucha, muy directo. Y es un poco su vida o la historia de una chica que va a trabajar en Japón. Todos sabemos que mi corazoncito siempre está en Japón, así que empieza como a contar un poco la empresa donde estaba, lo que le tocaba hacer, sus jefes y las cosas que pasan. Así que me gustó. Y hablando de Japón, estamos con un momento japonés. El tercer libro, que este es el libro que votó la gente de mi canal y que lo vamos a terminar para mayo, para principios de mayo, es Tokio Blues, que también lo empecé a leer un poquito y a ojearlo, a ver cómo venía. Venía lindo, me gusta, ya saben, que es Murakami. Lo queremos siempre, él empieza a reflexionar sobre su vida, me gustó su descripción de la novia que tenía. Bueno, entonces, estoy leyendo estos tres, pero bueno, básicamente quiero terminar con esto, después abrir este y después este, para poder hacer el encuentro en vivo en mayo. Creo que estoy hablando muy rápido. Feliz día del libro. Bueno, nada más que nada, feliz día del libro a todos. Lo tengo pendiente como está, Momo, está faltando en mi Jenny. Ah, está faltando. Mirá, a mí me lo prestó una amiga y yo suelo creer mucho en lo que cuando mis amigas aparecen, o cuando la gente aparece y me da un libro, me da algo y me dice, lo tenés que leer. Yo siento, disculpen la cursilería, yo siento que es un mensaje del universo que me dice que tengo que leer el libro. Bueno, una amiga mía que quiero mucho me lo dio hace un montón, me dijo, vos tenés que leer este libro. Y lo tenía, lo tenía dando vueltas, lo tenía dando vueltas y bueno, acá llegó y la verdad que es muy, muy lindo. Ya estamos, ya estamos, ya tengo que saber cómo termina la historia. Bueno, los que estén ahí, voy a sortear un libro que sigo con la onda japonesa. Aquí voy a sortear este, pero me esperen que acá lo tenemos. Me esperen que acá lo tenemos. Voy a sortear este, Las nuevas aventuras Hashichi. Yo lo compré este libro hace un tiempito, está en el canal, está en la reseña del canal, lo vendía, o la tapa, vieron el cosito, la franja la ponen acá, lo vendían como el Sherlock Holmes japonés. Y eran como historias, sí, eran historias entre, no todos eran asesinatos, o sea, eran situaciones que ocurrían en un pueblito en la época de, cuando Tokio no era Tokio, sino en los Edo Times, en la época Edo. Y este señor es el encargado de descubrir lo que ocurre. Así que son historias policiales a la japonesa. Me gustó mucho y creo que el que se lo lleve, se lleva algo muy feliz para encontrar acá adentro, que es hojitas de otoño. Es muy feliz. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para sortear esto? Vamos a, voy a contestar, vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta y el primero que conteste esta pregunta correctamente se gana el libro. ¿Sí? ¿Vamos a hacer? Entonces, atentos todos ahí, voy a hacer una pregunta muy importante. Hoy, además del Día Internacional del Libro, es el día que se celebra el nacimiento de un gran escritor. ¿Quién? ¿Preparados, listos ya? Y voy a googlear la respuesta por si no lo saben. A ver quién me lo contesta. No lo googleen, no lo googleen. El primero contesta. No, 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 se celebra. Tienen tres opciones igual. Debería decir tres libros. Pero bueno, a ver quién contesta. No saben, no saben, no saben. ¡Ah! Se queda 100 del libro. No lo regalo, no lo sorteo. Bueno, hoy se celebra, además del Día Internacional del Libro, la muerte de tres escritores muy importantes. Decime uno de esos tres escritores y te ganás este libro que te lo mando a tu caja. ¡Jackson Pires Cervantes! ¡Muy bien, Maricel Sanabria! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Maricel! Bien, tenemos un contacto. Así que, Maricel, felicitaciones. Mandame un mensajito con tu dire que te lo mando. El último sorteo, ya lo mandé, fue para dos lados. Para Mar del Plata y para, ahí no me acuerdo, pero algún barrio de Gran Buenos Aires. Uno de los chicos ya me dijo que les llegó, así me puso re contenta, me debe la foto con el libro. Mar del Plata, estoy esperando que llegue. Esperemos que llegue, confiemos en el correo. Así que, Maricel, mandame tu dire completa con código postal, nombre, apellido, todo, si te mando este libro y lo vas a recibir en unas semanas en tu casa. Bueno, esto es un momento de celebrar. Traten de celebrar, como dije hoy en Twitter, algo importante. Vayan, vayan, si pueden, cómprense un libro, cómprense un libro distinto, cómprense un libro de un autor que nunca escucharon, un libro que llamó la atención la tapa. Elijan un libro de un estante que nunca agarran. Agarren algo distinto, lean un libro. Y si pueden, regalen un libro a alguien más. Le están regalando un universo y siempre siendo regalen universos. Bueno, les mando un besote. Muchas gracias por coparse con esta idea. La voy a subir a YouTube a ver si se coparon. Muchísimas gracias por estar de otro lado. Estamos ahí de 4.000 personas en el canal de YouTube, así que todavía no te suscribiste. Búscame como Marina Escribe. Suscribite, compartíselo a alguien más. Vamos, que quiero festejar los 4.000. Se me está simulando, no llegamos nunca a 4.000. Así que, bueno, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y feliz día del libro. Hasta luego. Gracias.